Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2189 del Catecismo de la Iglesia Católica Resumen del Tercer Mandamiento Guardarás el día del sábado para santificarlo. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo. La iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado, con toda razón, día del Señor, o domingo. El domingo, ha de observarse, en toda la iglesia, como fiesta primordial de precepto. El domingo, y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. El domingo, y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La institución del domingo, contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Todo cristiano, debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el día del Señor. Me gustaría que pudiéramos entender y recordar el movimiento que nos pone el Catecismo sobre este día. Primero, hace un énfasis muy claro en el mandamiento de tener que tener un día a la semana. Se menciona el sábado, el séptimo día, que es el día que Dios descansó, y que es el día en que Dios le pide al pueblo que lo celebren a Él. El día en donde también liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón de Egipto. Ahora bien, ese día era claro que el pueblo de Israel lo tenía que celebrar y tenía que descansar porque les iba a recordar la liberación que Dios les dio. Que antes eran esclavos, pero ahora eran libres. Y al ser libres, tenían derecho al descanso. El sábado señalaba una realidad. La realidad del verdadero descanso que Cristo nos da. La verdadera liberación es aquella que Cristo nos da, no del faraón, ni del dominio de algún país, sino del dominio del pecado, de Satanás. Y es la liberación que Él nos da a través de su Pascua. No por el camino, por el Mar Rojo, sino de la Pascua, del camino que Él hace, de la muerte a la vida. Por eso los primeros cristianos, de una manera casi automática, inmediatamente empezaron a celebrar el domingo, que fue el día en que Cristo resucitó y que se establece como el día de la nueva creación. Entonces, el cristiano, sí, mantiene el precepto de tener un día de descanso, pero ya no será el sábado, sino que será el domingo, porque ahora a quien celebra es a Cristo, la Pascua verdadera. Ahora, este día, es importante que lo tengamos, es semanalmente, es obligatorio. Verdad, no es algo así, cuando tenga ganas, no, es obligatorio. Y si todavía hay alguien que está pensando, pero, pues es para hacerle un favor a la iglesia. No, no, no es así. Es que es para ayudar, para que Dios no esté solito el domingo. No, tampoco. ¿Verdad? Dios no necesita, ¿verdad? De ese día. Somos nosotros los que necesitamos reunirnos como un pueblo, como una familia, a celebrar la salvación que se nos ha dado así, como a un pueblo. De tal manera que, si bien es cierto, el encuentro y la relación personal que tenemos con Dios en una oración íntima es insistituible, también lo es el que juntos celebremos nuestra fe como un pueblo. Es decir, aunque la salvación tú la recibas de manera personal, ésta siempre se verá manifestada en el pueblo, en el testimonio que damos como una asamblea de los redimidos. Ahora, ¿es que acaso el domingo va a ser una carga para todos nosotros que tenemos forzosamente que descansar y que contar nuestros pasos y no hacer ninguna actividad? No, no se trata de eso. Entendamos que el sábado, ¿verdad? No fue hecho, o sea, el hombre no fue hecho para el sábado, sino más bien el sábado fue hecho para el hombre, para que el hombre lo disfrute. Claro que va a haber algunas actividades, algunos trabajos de personas que tienen que realizarlo el día sábado. Inmediatamente se me viene a la mente los doctores. Y es ahí donde nosotros podemos pensar, ¿qué conviene hacer el bien o hacer el mal en el día de descanso, en el domingo? Verá, pues claro que todo el mundo va a estar de acuerdo que el doctor tiene que trabajar, el sacerdote tiene que trabajar, los que ayudan en la iglesia pues tienen que trabajar. De eso se trata, de que podamos tener una reunión, una celebración, de que estemos seguros. Pero se tiene que buscar un día de descanso y en la medida de lo posible que ninguna actividad innecesaria se ponga en el domingo. También algo que quisiera yo remarcar y subrayar es de que es nuestro deber como cristianos el también pelear o exigir o demandar a la sociedad el tener el día de descanso. No solo el domingo, sino todas las fiestas de precepto. Verá, tristemente algunos países que tienen la oportunidad de tener toda la semana santa como un día, como una celebración, como una semana de profunda oración, de tener un retiro, pues a veces da tristeza que muchos prefieren trabajarlo o simplemente olvidar a Dios. O sea, ni siquiera van a misa. Entonces no recuperemos el verdadero descanso, solamente lo tenemos en Dios. Tú no descansas si te quedas encerrado en tu habitación todo el día. El verdadero descanso es aquel que te ayuda a crecer espiritualmente, a crecer como familia, a crecer culturalmente. Porque hasta eso necesitamos nosotros procurar un crecimiento en todas nuestras áreas, en toda nuestra vida y para eso es necesario también tener el día de descanso. Así que para los cristianos, para todos los cristianos, porque tú y yo no somos judíos, todos los cristianos tenemos como día de obligación el domingo.